hola a todos bienvenidos al canal otro día más estamos aquí en rise of kingdom y antes de empezar con el vídeo espero que se la hayan pasado muy bien y que hayan tenido una feliz navidad en compañía de sus seres queridos que hayan tomado mucho alcohol y que ya se les haya pasado la resaca o que no hayan tomado nada de alcohol cualquiera de las dos cosas este como vimos en el vídeo pasado ya está habían sacado la skin de navidad está en el nivel 17 de las del nivel de las 7000 gemas del evento de las 7000 gemas se llama pastel navideño entonces aquí vamos a ver cuántas de estas cremas batidas se necesita para alcanzar la esquina para llegar hasta el nivel 17 para llegar hasta el nivel 25 yo en la otra cuenta me gasté 1500 cremas batidas nada más que pues lo según yo lo estaba grabando pero al final resulta que no se grabó así que ya no lo puede subir pero bueno vamos a ver aquí en este que es la cuenta de de estar a 0 tujero que por cierto ya estamos en el día 44 ya subimos el ayuntamiento al nivel 20 y estamos ya a un paso de este ayuntamiento de nivel 21 que nos pasa a de edad feudal y en el 22 ya podremos desbloquear la quinta marcha pero bueno vamos a ver si con estas 673 gemas que este perdón estas 673 cremas batidas que tenemos aquí nos da para para alcanzar el skin del ayuntamiento de la skin de ciudad dice que para pero creo que no la vez pasada me decía que para desbloquear la del nivel de las que hemos tenido que es lo que el nivel 1 pero bueno vamos a darle y si no pues tengo otra cuenta y con 700 cremas batidas creo que con eso sí nos daría pero espero que con estas y nos alcance depende mucho de los críticos que te vaya metiendo así que es más que nada cuestión de suerte y vamos ya por el nivel 4 el nivel de este evento de las 7000 gemas pues prácticamente free porque no te regresa a las 7000 gemas creo que en esta ocasión te está regresando como 6500 pero 500 gemas por toda esa cantidad de recompensa que te dan en los dos niveles que pagas con gemas están súper súper bien así que es muy redituable pagar las gemitas ahí vamos ya en el nivel 10 casi estamos en el nivel 10 no sé si nos voy a alcanzar para el nivel 17 que es donde se desbloquea el el skin y si no conectamos a ver cuántas cremas batidas necesitamos en total creo que sí nos va a alcanzar ya estamos en el nivel 13 como dije depende mucho de los críticos que vaya metiendo cada vez que vas metiendo ahí la crema batida en el pasado yo le dejé presionado el clic aquí en decorar y creo que fue donde más más críticos fue metiendo y aquí ya está pidiendo 96 cremas batidas en el nivel 14 llevamos pegándole aquí el nivel 15 de algunos críticos de 8 los más comunes son críticos de 2 y creo que con 673 temas batidas no sé si vayamos a alcanzar lo otro que si lo alcanzamos ya estamos aquí en el nivel 17 el 16 perdón alcanzando el nivel 17 a puntito aquí estamos 30 y listo con 600 673 teníamos al principio que le metimos ya una de más o sea que 623 que más ocupamos para desbloquear la skin de la ciudad como les dije hace rato en la otra cuenta para los 25 niveles tenía 1500 temas batidas y me alcanzó perfecto pero como les voy diciendo depende mucho de los críticos que te va metiendo en el sistema aquí como vemos en nada más creo que en estas cabezas de aquí ya se pagan los de las 5.000 gemas aquí hay 500 gemas de bonificación starlight tenemos igual tomo de conocimiento estas son las gratuitas aquí hay 500 gemas más 6 martillos aquí tenemos el adorno de la ciudad tenemos aceleradores de 4 horas 5 cabezas legendarias más que estas no van a servir más adelante el teletransporte y la skin de ciudad acá abajo tenemos 1500 gemas más acá tenemos 1000 gemas más 1000 gemas más así que y las 15 cabezas legendarias de aquí obviamente así que vamos a cobrarlo todo y vamos a ver cómo se ve esa skin está el el adorno que igual ahorita lo vamos a poner vamos a tratar de poner navideña nuestra ciudad la vamos a poner vamos a poner primero el adorno este creo que lo vamos a poner por aquí adelante de este a ver qué tal y obviamente vamos a cambiarle la apariencia a nuestra ciudad perfecto listo listo ahí está nuestra acá cumplimos un desafío incluso los aceleradores muy bien así se ve la ciudad 625 cremas batidas aproximadamente o 620 son las que necesitas para poder llegar al ese nivel 17 y como les dije hace rato 1500 ocupe yo en la en la otra aldea para subir todos los niveles del desafío con los 25 niveles por aquí tenemos más recompensas que nos vio tenemos ya las 22 cabezas acá no sólo todavía crema batida que vamos a seguir juntando porque obviamente hay que llegar a ese nivel 25 yo lo hice la mayoría de las que nos batía la conseguí farmeando bárbaros creo que es la forma más redituable porque también se puede conseguir recolectando pero tarda mucho recolectando obviamente las marchas también tenemos este evento de aquí fiesta navideña que son de varios días que igual aquí se consigue la crema batida haciendo cumpliendo todos estos desafíos que están muy fáciles todo esto de aquí tenemos por ahí el zen y de poder que como vemos están metiendo muchísima plata esta gente está esta gente está enferma les de que hay unos que ya subieron casi 36 millones de poder 30 millones de poder el asalto a ceroli también ya hemos estado pues por aquí cobrando todas las recompensas que nos va dando hemos cobrado este cofrecito ya varias veces también hay muchas recompensas muy bien por aquí recuerda que cuando tú hayas cobrado todo esto te va a dar la opción de resetear el cofre o sea de reiniciarlo y otra vez desbloquean todas las recompensas así que no dejes que se te acumulen los cuernos por aquí cada vez que ya tengas 30 puedes jugarlo y ya puedes ir estando cambiando tus recompensas por ahí aquí nos metimos pero lo vas a sacar a jugar a todo que ya tenga 60 muy bien se ve muy bien la skin de ciudad y otra cosa pues los avances normal de la cuenta como les dije ya estamos a una actualización del ayuntamiento para pasar a la edad feudal y los comandantes siguen siendo exactamente los mismos como les dije no voy a estar abriendo lista llaves doradas ni desbloqueando comandantes nuevos hasta que sube de nivel a principalmente a martel con un punto que son los que más me interesa y en la segunda marcha que también me interesa que también la puedo estar usando sería martel con bus con el empleado perdón y si no esté con peor pero principalmente esto está dupla es la que más me interesa martel punto más que no o sea me pensaría más marteles del pleda pero no me darían las estrellas para para mejorar ambos comandantes antes digamos del primer kbk por ejemplo aquí tengo todas estas estrellas pero dudo mucho que me den no dudo mucho que me dé para mejorarle la otra estrella la otra si la otra estrella martel o probablemente si si tengo suerte y mete muchos críticos aquí ya no medio crítico así que aquí tampoco ya no estamos teniendo nada de suerte parece que metió otra vez y ya no ya nada más no quedó una estrella y en esta última en este último nivel se lleva demasiadas estrellas así que dudo mucho que alcance a tener conseguido a las estrellas para mejorarla por eso es que el peda la voy a dejar como ley de legendaria pero pues en segundo lugar y voy a estar mejorando pues obviamente azul para ir gastándome las estrellas y las esculturas épicas que son más fáciles de conseguir entonces voy a dedicar todas las las estrellas legendarias a martel y también las nuevas culturas no en martel no ya está esculturas pero si las estrellas estrellas legendarias y en las épicas en punto que otra cosa por acá en eventos que ya no tenemos nada pues como dije lo de asalto a ceroli todo esto de aquí ya son este desafíos normales eventos normales a lo del herrero se todavía no lo he jugado en eso lo metieron ahorita la nueva actualización para ver si hay un poco de suerte creo que tengo ahí unos martillos que que me quedaron por el evento de ahorita que estuve desbloqueando todos esos niveles del evento de la de la skin de la ciudad de las 7000 gemas a ver aquí tenemos velocidad de marcha ataque 15% de las tropas este puede estar bueno porque es 15% en general este de aquí le da defensa y salud a la infantería también puede estar bien ataque a la infantería y este de aquí saluda a la infantería ataque del arquero creo que me conviene me convence más defensa del arquero salud pero te vamos a tratar de conseguir este lo que aquí tenemos algunos que se compran con recursos cada vez que tú le vas metiendo vas comprando un objeto le va aplicando un descuento a otro aquí lo ideal sería comprarlos de recursos primero porque te van dando los descuentos para que se vayan acumulando los descuentos en los legendarios de que ya no tenemos ninguno por este por recurso vamos a desbloquear este no voy a comprar nada con gemas las gemas van todas dirigidas al vip como ya lo saben así que hasta aquí nada más le vamos a jugar no voy a actualizar nada con gemas no lo voy a meter gemas a esta cuenta ni plata real así que hasta ahí lo vamos a dejar bueno muchachos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado como les les dije hace un momento espero se hayan pasado muy bien y que no hayan tomado mucho alcohol el día de ayer en la cena navideña nos vemos hasta la próxima chau